Merda Crew en la sesión Para todas las guiales Están bien cruel Y lo mueven bien cruel El Merda Crew haciendo la detonación Listen Original Mr. T-Record BSA my producer En la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool en la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool en la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool en la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool El ambiente se pone caliente Ardiente, demente Busco de guiales en la mente Buscando la que venga solita O acompañada con sus amiguitas Importante que no sean fresitas Algo así como una chacalita Y que sea una queen en la pista Una dama pa' la primer cita Llego a la fiesta Llego a la fiesta Ya diviso la más pretty De lejos el mejor Pero de cerca sweetie Me pego a su cuerpo Y lo melea tan cool La repetición es patar Todos a full Déjame comenzar A desnudar tu piel Sentir tu dulzura Como un tarro de miel Mi cuerpo te añora No te alejes de él Ven baby girl Ven, ven, ven Ven, me coma gay En la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool En la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool En la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool En la pista Se arma el danzar Llegan las guiales Se pone cool, cool, cool Dime que no ¿Cuál es la que te gusta más? Esa chaparrita con tremendo banzai Y mira de mente La guial que está allá Esa flaquita Si lo sabe menear Y las morenas No se quedan atrás Rantan de guiales Que están de guan La pupila se deleita Con tanta guiales Tremenda demencia Con este danzar Yo, esto es lo que pasa En las noches Si Cuando nos preparamos Para salir de fiesta Yo Cuando nos acompaña El DJ A6 Cuando nos acompaña La MC Pelusa Cuando nos acompaña El Tuki Thunder Yo Este es Mr. T Records En el Nocturno Rhythm King Yami Produciendo Ah 2-0-13 Murda Crew Original Demente Que cree que no Dread Uh 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 Uh